San Vicente previene. Hola, buenos días. Soy Estefanito Bar, enfermera encargada de epidemiología del Cefam San Vicente. Hoy día quiero hablarles sobre el test rápido para coronavirus. Este test rápido no es un método diagnóstico para confirmar o descartar SARS-CoV-2, conocido como coronavirus. Es como lo dice un test rápido. Quizás no puede dar algún indicio, pero no confirma tal virus en el cuerpo. El método actual para poder diagnosticar SARS-CoV-2 o coronavirus es el hisopado nasofaringeo que consta de colocar un tipo cotón en la nariz para poder obtener la muestra. Pero el test rápido que se realiza a través de una gotita de sangre en un test parecido a los test de embarazo, esos no son métodos de diagnóstico. Por lo tanto, si usted quiere realizarlo o se lo ha realizado el test rápido, eso no indica que usted tenga o no tenga el coronavirus. Así que yo los invito a todos a que si sabe o usted está realizando esto, rechace ese tipo de atención. Si alguien le está cobrando, si alguien le está, quizás le dice no te preocupes, lo hacemos con el test rápido y vamos a saber al tiro si tú tienes o no tienes coronavirus, rechacen absolutamente esa atención porque no es el método diagnóstico actual para poder diagnosticar este tipo de virus. Así que los invito a ser responsables a que si se les están dando las medidas de cuarentena y aislamiento a los casos confirmados por el hisopado nasofaringeo, deben realizar las indicaciones que le entrega tanto el hospital como nosotros el FAM San Vicente para que puedan tener cuidado respecto a esta conducta que están tomando algunas personas para que puedan también realizar una cuarentena efectiva y no acorde a lo que este test rápido les está dando como resultado. Espero puedan tener un gran día y también hacer responsables y tomar las medidas preventivas y no salga de su casa. San Vicente previene.